La República Árabe de Egipto es un país bañado por el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, que linda al oeste con Libia y al sur con Sudán, y al noroeste con Israel y el territorio palestino de Gaza. Pero en este video no hablaremos de qué es Egipto, más bien hablaremos de si esta locación aparecerá en Godzilla por Kong el Nuevo Imperio. ¿Y por qué creemos esto? Bueno, hay varias pruebas que nos dirían que esta locación aparecerá en la película, y de eso hablaremos en este video. Así que sin más demora, ¡comencemos! Hace unos cuantos días se filtraron estas imágenes en donde podemos ver algunas de las supuestas figuras que tendrá esta película, y en uno de los supuestos paquetes, en especial el de Simu, podemos ver al fondo las pirámides de Egipto. Pero siendo honestos, no sabemos si estas imágenes son reales. Durante la producción de la película, algunos miembros de la producción debían usar estas playeras, de las cuales se filtró esta imagen. Y al igual que la prueba número 1, podemos ver que hay pirámides de Egipto al fondo, lo que en mi opinión le daría fuerza a esta teoría. Nuevamente vemos una imagen filtrada en donde podemos ver a Simu enfrentándose a Kong en unas pirámides. Pero al igual que la prueba número 1, no sabemos si estas filtraciones son reales. Como conclusión, podemos decir que no está confirmado que Egipto aparecerá en esta película. Simplemente tenemos algunas pruebas, y ni siquiera sabemos si algunas de ellas son reales. ¿Pero ustedes qué opinan? Así que bueno mis amigos de YouTube, ¿qué les ha parecido esta teoría? Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Espero que les vaya bien en este día. Adiós.